¿Qué es el idealismo? A riesgo de sonar negativo o demasiado intelectual, creo que cumplo con mi responsabilidad lingüística diciendo el idealismo no es algo concreto. Es decir, tomemos mejor la perspectiva de cómo estamos utilizando el término en lugar de pensar que es algo que tenemos que entender, que tiene partes, que existe en algún contexto. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a pensar que está afuera, nos obliga a pensar que nosotros nos oponemos a ese conocimiento y por lo tanto lo tenemos que obtener. Esta es una perspectiva cuyo cambio, cuya transformación a mí también me ha aumentado la capacidad de navegar libremente por el conocimiento científico y filosófico. Darme cuenta que yo soy un agente lingüístico, yo también soy usuario del lenguaje y cuando utilizo la palabra idealismo es más útil que me pregunte cómo la estoy utilizando a que piense que es un cúmulo de conocimiento externo a mí que de alguna manera necesito adquirir. Entonces convengamos en que el idealismo no es ni una escuela de pensamiento, ni una perspectiva sobre la realidad y a lo mucho un término que utilizamos para conjuntar a diversas personas que a lo largo de la historia han expresado diversas opiniones. Sin embargo, tampoco es que les llamemos idealistas porque sí, coinciden de manera general en pensar que aquello que es fundamental en la realidad, su sostén, su esencia no es material, sino que la materia es emergente, la materia es una expresión de eso que es más fundamental, a lo que diversos autores desde la física, desde la filosofía y actualmente también desde las ciencias cognitivas han llamado conciencia, información, campo cuántico, etc. Luego, para distinguir algo, sobre todo ya que acordamos que estamos hablando del lenguaje, que estamos hablando de un término que utilizamos para nombrar un cierto cúmulo de experiencias, un cierto tipo de conceptos, entonces en el caso de las nociones abstractas siempre es más útil mencionar aquello a lo que se oponen porque en realidad su definición, su existencia dentro de los significados que utilizamos depende totalmente de eso, de la relación que tienen con otras cosas. Es decir, no son cosas que se sostengan independientemente del sistema de oposiciones al que pertenecen. Por eso tenemos términos como día y noche, frío y calor, que realmente no están aludiendo a estados concretos. El día y la noche realmente refieren a un estado continuo en el que el sol está saliendo y luego se va metiendo o la oscuridad viene porque las nubes lo tapan. Es decir, es un fenómeno continuo, variopinto, que tiene muchos matices. Pero utilizamos estas categorías porque vivimos en una realidad, digamos, proyectada a partir de nuestra propia manera de comprender la experiencia y no una realidad en sí. Por eso podemos decir que el idealismo se opone al materialismo y así nos queda mucho más claro de qué se trata. Es decir, el idealismo dice que no es la conciencia la que proviene de la materia, sino la materia la que proviene de la conciencia. ¿Depende del sujeto consciente, entonces depende de mí darle existencia a la realidad? No necesariamente. Aquí es donde los idealismos empiezan a tomar matices. Pero es un buen inicio. Y al hacernos esta pregunta, ya estamos partiendo de un punto de vista muchísimo más informado y hasta más realista que la metafísica materialista, por ejemplo. Mi nombre es Luis de la Mari y tengo un doctorado en lingüística. ¿Que por qué no estoy hablando de lenguaje simple? Porque en mi experiencia, los que nos dedicamos a hablar de lenguaje en muchos casos hemos perdido contacto con nuestra versión de la realidad. Ya no nos acordamos por qué pensamos que el cerebro es una computadora y el lenguaje un programa. Bueno, yo le apuesto precisamente a reconocer que esa manera de ver las cosas ya no tiene ningún fundamento científico. Es nada más una creencia que a lo largo de los años se ha replicado de una generación a otra. Esas verdades como irle a un equipo de fútbol o a un partido político que realmente se pasan sin cuestionar. Se heredan a veces por razones que tienen que ver exclusivamente con querer ser miembro de un grupo, la familia, los amigos o un círculo académico. El materialismo diría que solo hay materia. La materia es la base de las cosas y está formada por partículas. Ese es el argumento. El hecho de que las personas seamos conscientes de lo que percibimos y de cómo lo percibimos, o al menos nos lo podamos preguntar, según el materialismo, es una función del cerebro. Sin embargo, esto está lejos de ser probado. Es más, toda la evidencia apunta a que es imposible de probar. De hecho, hay muchos estudios en donde la actividad cerebral prácticamente es nula y el individuo reporta una rica experiencia. Si la experiencia, la conciencia, la generación de realidades dependiera del cerebro frente a una nula actividad cerebral, pues no podría haber experiencia. Para no hacer el cuento largo, como diría el filósofo Keith Ward, el idealismo es mejor modelo por una razón muy simple. El materialismo niega todo lo que no sea materia sin tener razón alguna para negarlo. Se topa con el problema de reducir toda la experiencia humana a un simple efecto de la interacción de los átomos en la forma de impulsos electroquímicos en el cerebro. Es análogo al problema de querer reducir la música a la partitura o la película a su guión. Ambos son experiencias mucho más complejas que su representación fija o estática. La música no está en la partitura. Por más que queramos analizar la partitura una y otra vez, voltear la hoja, verla de cerca, verla de lejos, la música nunca surgirá de la partitura. La partitura, tendremos que aceptarlo al final, es solo una reducción, una representación, una imagen de la música, que por otro lado es un fenómeno emergente, no está todo el tiempo siendo como la experiencia. Puedo insistir con fuerza y perseverancia que la música está en la partitura como haría un materialista, pero si no puedo explicar a final de cuentas cómo es que sale de la hoja de papel así nada más, entonces no es un buen modelo para entender qué es y cómo funciona la realidad. En cambio, si propongo que la partitura es parte de la música, en este caso, una representación escrita, pues todo queda claro. Los músicos utilizan la partitura como referencia para integrar una sinfonía, sin olvidarnos del director de la orquesta, que imprime a la ejecución de los instrumentos su propia interpretación de la obra. De manera semejante, tratar de reducir la realidad a la materia se enfrenta con muchos problemas, ninguno de los cuales existe si en cambio partimos de la versión contraria. La materia es parte de la experiencia una versión reducida, representativa de ella. El cerebro es representativo de la experiencia del sujeto. La conciencia no proviene del cerebro, sino todo lo contrario. Desde el punto de vista de una tercera persona, del otro, como vimos en el tema pasado, se puede ver en los impulsos del cerebro una versión, una partitura de la experiencia del sujeto. Punto. Por eso hay una correlación. Tema 4. El propósito del idealismo. Vayamos por partes. Antes que nada, haremos la revisión del argumento a favor de que la experiencia y la conciencia son primarias y la materia secundaria en los siguientes temas. No en este. De momento, solo estoy mencionando las ventajas de esta perspectiva de forma general. Sin embargo, creo que es útil introducir la noción de parsimonia o su equivalente, la economía o elegancia de la explicación científica, para que veamos hacia qué aspira un modelo. La parsimonia, como la define el diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua, es la frugalidad y moderación en los gastos, circunspección, templanza. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, ya lo habíamos visto antes. que mientras menos abstracciones utilice para explicar el comportamiento o los patrones o las correlaciones entre los fenómenos, es un mejor modelo. Mientras menos presuposiciones, mientras menos invente de la nada para explicar algo, es mejor modelo. Así que ya entrados en el tema y como referencias generales, autores que pueden servir como las bases de aquello a lo que estamos llamando al idealismo son Barclay, Hegel y Kant. El primero, entre otros detalles que podríamos resaltar claro, sin marear demasiado la perdiz, pues afirmaba que el gran experimentante Dios, la gran conciencia, es la que daba existencia a las cosas. Esto quería decir que, en su punto de vista, en su concepción de la realidad, independientemente de que no hubiera nadie viendo un árbol, el árbol existe porque lo ve Dios. El suyo se puede decir que era un idealismo individualista, es decir, siempre hay alguien dándole existencia a las cosas, tiene que haber un alguien. El de Hegel, en cambio, es más conocido como absoluto, idealismo absoluto, porque enfatiza en la propiedad de una sola unidad para toda la conciencia, que lo incluye todo, algo que no parece es en principio muy distinto al campo cuántico del que habla la física contemporánea. Por último, Kant propuso un idealismo dualista, puesto que hay fenómenos, aquello que experimentamos los sujetos, pero también hay no menos, aquello que no se puede experimentar, pero que le da orden y organización a la experiencia. ¿Son muy distintos estos modelos entre sí? Realmente no, todos están hablando de lo mismo. La única cuestión es que Barclay, pues era ateísta y entonces acomodó a Dios en la fórmula de su idealismo, lo cual sabemos tiene graves consecuencias para un modelo científico hoy en día, no sólo por el prejuicio, sino porque la religión no tiene un compromiso de verificación, no tiene un compromiso con la observación de la realidad y puede simple y sencillamente pues creer en cosas, tener actos de fe que sean coherentes con su sistema de creencias. Hegel por otra parte está hablando de lo mismo, de una sola sustancia para las cosas, de una sustancia inmaterial y Kant lo único que está diciendo es que los fenómenos son distintos en principio a las reglas generales, a los universales, a aquello que le da orden a la realidad. Vamos a ver adelante que el problema del dualismo es precisamente tratar de probar o argumentar lógicamente cómo existen esas dos sustancias, cómo es que el agua de la ola es distinta al agua del mar. Pero si salvamos, digamos, dejamos de lado esas preferencias personales, esos vicios de personalidad que tenían estos tres filósofos, la verdad es que están hablando de lo mismo. Durante toda la historia de la ciencia y la filosofía se han buscado universales, se han buscado reglas, se han buscado normas generales que le den orden a la realidad. Los materialistas dirían, bueno, esas reglas son justamente las delimitaciones que son propias de la materia, como la gravedad. Sin embargo, esto no es necesario. Uno puede encontrar universales, uno puede encontrar reglas generales simple y sencillamente pensando que la conciencia, por ejemplo, es un sistema basado en probabilidades. Por lo tanto, hay cosas más probables que otras y esas cosas altamente probables pues generan patrones. Siempre que suelto un objeto al aire, tenderá a caer al suelo. Para esto no es necesario establecer que existen generales ni existen universales como entidades independientes, no menos, sino simplemente reconocer que hay dinámicas internas dentro de esta gran sustancia, dentro de esta gran base para toda la experiencia que puedo llamar información, conciencia o campo cuántico. Lo primero que hay que aceptar es que hay cosas que no sabemos. Vamos a revisar cómo podemos por un lado tener una buena base en la experiencia directa que es de la que hemos partido a partir del método fenomenológico y esa base de la experiencia directa nos permite a partir de lo que observamos en la realidad tratar de adivinar o para utilizar el término oficial hacer inferencias sobre el comportamiento que observamos y pensar cuál es el patrón que están mostrando aunque este patrón aunque esta probabilidad o esta gravedad en el caso de ese fenómeno en particular pues no sea visible o no sea perceptible. Sin embargo, tenemos que aceptar que no sabemos en el sentido de que no lo percibimos pero si es una muy buena explicación como he dicho en otras ocasiones podemos considerar que es conocimiento. Para saber desde el punto de vista científico necesitamos un mecanismo racional para conocer y explicar sin él pues todo sería un acto de fe todo serían versiones individuales de a mí cómo me parece que pueden ser las cosas entonces digamos tenemos que tener un tablero de juego y las reglas que seguimos para que todos podamos jugar en igualdad de circunstancias. Ahora tenemos que aceptar y este es precisamente el principio de incertidumbre que el mecanismo racional nuestra razón pues está confinada a la lógica a trabajar con generalidades con categorías del lenguaje mientras que la realidad no tiene confines en principio o no tiene límites aparentes asumir que los tiene pues es una apuesta teórica pero no tiene un fundamento en la realidad entonces lo más sensato es aceptar que nuestro entendimiento siempre será parcial por lo tanto utilizamos metáforas utilizamos modelos para tratar de explicar aquello que sabemos que no sabemos Heisenberg por un lado y Prigogine por el otro son famosos por proponer versiones del principio de incertidumbre como algo fundamental para poder hacer ciencia una ciencia más honesta una ciencia más clara y real siendo esto así lo que podemos decir de aquello que está más allá de la experiencia pues es una adivinanza para hacerla científica hay que seguir el principio de la parsimonia y la lógica la explicación debe ser barata racional y susceptible de comprobarse de alguna manera la física cuántica ya ha realizado los experimentos necesarios para saber con bastante certeza que las cosas no son las mismas cuando alguien las está viendo que cuando alguien no las está viendo es decir queda claro que la realidad no es la misma fuera de la experiencia que sería el fundamento número uno del materialismo pensar que la realidad siempre sucede independientemente de quien la vea pues no es así la realidad conocida depende del sujeto ¿qué hay más allá de la experiencia? no sabemos y es lógicamente imposible que pretendamos saberlo ¿cómo se ve algo cuando nadie lo ve? pues tendría que verlo alguien para saber en este sentido de la palabra saber en la manera simple que hemos definido experiencia directa pero lo que sí sabemos es que no es igual a lo que percibimos ni se parece nada a la materia es más parecido a la energía a la potencia a la noción de campo cuántico a la noción de probabilidad es decir si hay un orden no es nada más un campo de cualquier cosa puede suceder ¿por qué? pues porque estamos hablando de un sistema coherente cuando le llamamos sistema informativo es porque vemos que hay cierta estructura aunque esa estructura no sea caracterizable dentro de nuestra lógica racional sino sea algo más entonces todo viene de ahí de la energía o la probabilidad o la información como queramos llamarle cada uno de nosotros hace algo con esa energía probabilidad o información que da lugar a lo que conocemos como la experiencia ahora ese campo de información es distinto a la experiencia o es el origen de la experiencia misma el agua de las olas es distinta al agua del mar son las olas una manifestación del agua o son algo más que el agua esta es la diferencia entre el monismo y el dualismo el dualismo acuérdense de Immanuel Kant el monismo pues la palabra viene de mono uno solo dualismo viene de dual dos si como Kant pienso que los fenómenos son distintos a los no fenómenos entonces es un idealismo dualista si en cambio pienso que la información es la base de todo el agua de las olas es igual al agua del resto del mar entonces soy monista toda la diversidad cabe perfectamente en un idealismo monista cada ola es diferente y única y eso no quiere decir que esté yo afirmando que cada ola es diferente al mar cada ola es el mar aparte el problema del dualismo es que como justifico que hay dos esencias distintas ninguna de las cuales tiene límites aparentes ¿cuántos infinitos puedo tener? o por lo menos ¿cuántas cosas sin límites aparentes puedo tener? para que haya dos necesito poder decir aquí termina uno y empieza el otro si no es absurdo proponer que hay dos por último recordemos la perspectiva de primera y tercera personas en este caso para hablar de la experiencia individual y la colectiva la base de la experiencia es una sola información por decirlo de alguna manera yo sujeto interactúo con esa información y claro soy yo mismo información pero información aparentemente individuada interactuando con esa información veo lo que conozco como la realidad utilizando ver en términos generales no sólo como el sentido de la vista sin embargo claramente como veremos más adelante en los próximos temas hay una diferencia entre mi experiencia individual y la experiencia de los demás o la experiencia del mundo por ejemplo reconozco que la lluvia cuando está lloviendo pues no es una experiencia mía exclusivamente es una experiencia del mundo ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que habiendo la misma sustancia la conciencia haya experiencias que yo no identifique como mí mismo? bueno esto es muy simple no es la única instancia en la que de una misma sustancia o vamos a utilizar la palabra mente de una misma mente puedo generar dos informaciones aparentemente individuadas que no se identifican entre sí híjole ¿qué es eso? suena muy complicado no piensen en los sueños ¿a poco no en los sueños? yo me encuentro con monstruos me encuentro con enemigos me encuentro con obstáculos que me intimidan que me aterran o que me retan aun cuando estoy dentro de mi propia mente el hecho de que yo no me identifique con todas las manifestaciones de una misma sustancia no implica que no puedan ser de una misma sustancia piensen en los sueños piensen en las emociones piensen en las sensaciones este argumento lo revisaremos con mayor detalle cuando veamos la disociación estos son entonces los tres puntos importantes para entender las ventajas del argumento del idealismo monista la incertidumbre es un principio necesario la razón es un mecanismo de comprensión con límites pero la realidad no tiene límites aparentes por lo tanto la razón no alcanza a toda la realidad ¿qué parte se alcanza? pues a la experiencia directa y la lógica que se basa en ella las explicaciones con alguna posibilidad de comprobación por otra parte el dualismo no tiene sentido si no puedo señalar claramente los bordes entre los dos distintos tipos de experiencias fenómenos y nómenos al menos en el caso de Kant por último la experiencia individual y la colectiva son diferencias dentro de la misma conciencia dentro del mismo sistema informativo como yo soy diferente dentro del mismo sueño de las personas los objetos y los escenarios que aparecen en él retomando lo visto en temas pasados la experiencia directa es perceptual en términos generales aunque en principio limitada a los cinco sentidos de la percepción es un continuo de información perceptual que nosotros dividimos en objetos a través de las generalizaciones de nombrar algo por ejemplo como un amanecer aunque un amanecer no es fijo y tampoco ninguno es igual a otro aparte de eso para explicar las cosas tengo que imaginar escenarios que muchas veces no es posible percibir como la gravedad sin embargo aunque sean abstractos si conservan una distancia mínima con la experiencia son buenas explicaciones recordemos el principio de la parsimonia un bajo costo epistemológico el idealismo monista logra todas estas cosas es un modelo parsimonioso realista y lógico mientras que el materialismo falla en todas a manera de antesala para el próximo tema retomaremos el idealismo y afinaremos estos puntos que ya hemos expuesto para después revisar la lista de aquellos hechos de la realidad que nos servirán de base para construir el argumento a favor del modelo que estamos presentando muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente tema que nos vemos en el siguiente tema Gracias.